¡Hola Mili! Hoy os traigo un nuevo vídeo donde voy a enseñaros las últimas compritas que he hecho. Lo primero de todo es para mi cámara, yo tengo la Xiaomi G que es con la que grabo. Y es un cargador y dos baterías. En este cargador puedes cargar dos baterías a la vez. La batería le dura mucho a la Xiaomi, pero solo tenía una y muchas veces me ha hecho falta tener una secundaria, ya que a lo mejor he tenido que grabar algo y me he quedado sin batería. Y tenía que estar cargándolo a la vez que lo grababa y es muy incómodo. Entonces decidí comprarme otra y este pack venía un doma al cargador, pues mucho mejor, mejor que sobre que falte. Y como podéis ver cuando ponemos la batería, en el cargador se enciende una lucecita roja y cuando ya está cargada se pone verde. El cargador carga súper bien y súper rápido con que os lo recomiendo. Después pedí algo de joyería y era un collar con la cruz de la vida, que es la cruz egipcia. Y la verdad es que me gusta mucho cómo viene, la calidad es muy buena y la cruz es como yo quería, así pequeñita. No es más grande que un dedo. Y es en color plata, creo que también había de otros colores. Y por último me pedí una plantilla de sellos para la uña, tenía muchas ganas de tener una, porque yo tengo dos pequeñas y una no funciona, no coge el diseño. Y la otra la verdad es que no me gustaban los diseños y eran muy simples. Y me gustó esta mucho que trae muchísimos diseños como podéis ver y todos son preciosos. Que se busca sin diseños complicados que yo no me hiciera. Como ya sabéis, yo me he agotado los diseños con un pincel y por eso busqué diseños complicados que no me pararía hacerme. Próximamente os enseñaré en el canal videos utilizando esta plantilla. Espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao Mili! ¡Gracias!